En el siguiente video quería mostrarles este afinador de guitarra, cómo lo vengo mejorando. Y bueno, esto es una de las tantas cosas que se puede hacer en Python. He hecho un montón de programas, por ejemplo programas para generar resúmenes, programas para buscar información. Y en un montón de libros, puedo buscar miles de datos en segundos. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer en Python y esto es solo un ejemplo. Bueno, en este caso es el afinador de guitarra. Aquí pueden ver cómo está funcionando y tiene dos modos, uno claro y uno oscuro. Vamos a poner por ejemplo en modo oscuro, ahí. Y bueno, vamos a afinar la guitarra. Simplemente van a sentir el ruido de la nota y nos va a mostrar si está afinada, si está alta, si está baja, etc. Ahí nos muestra que está afinada. Está afinada esa nota también, la quinta. Vamos con la cuarta. Esta afinada, la tercera ahora. La segunda. Está un poco alta. Vamos a bajarla un poco. Vamos con la cuarta. Bueno, como pueden ver, ahí me queda la primera. Está un poquito baja. Vamos a bajarla un poquito más. Como pueden ver, Python es bastante versátil. Y bueno, quería mostrarles simplemente uno de los tantos tipos de programas que pueden realizarse en Python. También este programa tiene la ventaja de que nos muestra que cuando está afinado también hace un ruidito, ¿no? Tiene como una alarma. Ven, cuando está afinado, cuando dice perfecto, además suena la alarma. Lo bueno que tiene poder crear tus propios programas es que los podés ir mejorando de forma indefinida, ¿no? En cambio, todos los programas privativos no pueden mejorarse. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, apoyen al canal, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.